Soy Mariana Canepa, el Smart Sanrio, nosotros trabajamos como dúo curatorial hace 10 años bajo el nombre de Latitudes. Vivimos en Barcelona, pero tenemos un trabajo... El nombre de Latitudes también viene por una cuestión de donde operamos en diferentes latitudes. También era porque el nombre funcionaba en inglés y en castellano, una cuestión más práctica. Hace 10 años que venimos haciendo un trabajo un poco diverso, un poco el campo expandido de lo que podía ser un poco el trabajo curatorial. Hemos realizado una serie de exposiciones en centros de arte, en galerías, un poco más la práctica tradicional de lo que se entiende por el comisariado. Pero también hemos intentado compaginar ese trabajo con otro tipo de prácticas, desde la enseñanza, que también es algo que muchos comisarios hacen, pero también la escritura. Es muy importante la práctica de escritura relacionada con nuestro trabajo o no, para otros medios también, revistas, etc. Y también proyectos en el espacio público o en la esfera pública, organizados simposios. Y, bueno, realizado algunos proyectos que podrían considerarse que están como entre lo curatorial y lo artístico. Muchas veces también nos han comentado que parece a veces que nuestro trabajo podría ser un artista camuflado, de alguna manera. Y también, bueno, no es una cosa que lo hagamos conscientemente, sino que también es una cosa que, bueno, pues de manera natural, orgánica, pues va apareciendo, pero no es una cosa que queramos, no es que seamos conscientes de que queremos empujar la práctica curatorial, sino que, bueno, pues cada proyecto tiene como su contexto, su situación económica, su situación política, etc. Nos han invitado desde Consoni y desde Tabacalera, precisamente por nuestra práctica un poco en el ámbito público, como la hemos ejercido de una manera un poco, me imagino, desde fuera, intentando ser objetiva de una manera un poco singular. Pues hemos intentado, durante estos dos días que hemos estado aquí en Tabacalera, en el contexto también de Donosti 2016, todo esto, pues intentando presentar nuestro trabajo, los proyectos que hemos hecho desde nuestra experiencia, lógicamente, que es nuestra y personal y peculiar en muchos sentidos, pues presentar un poco de casos de estudio, ¿no? O sea, pensar el espacio público desde lo artístico, pero sobre todo en casos específicos de artistas que han trabajado y han abordado el espacio público de unas maneras determinadas, relacionado con nuestros intereses, porque al fin y al cabo lo que uno conoce es lo que te interesa y, lógicamente, también hemos hablado de dos proyectos que tenían relación con los artistas por proyectos que no hemos realizado nosotros, pero que artistas a los que sí seguimos y hemos colaborado en alguna ocasión, pues proyectos que ellos han hecho fuera de nuestro comisariado, como quien dice, ¿no? También como casos de estudio de cómo la práctica artística en un proyecto que hemos hecho, cómo evoluciona, cómo cambia en la carrera del mismo artista, ¿no? Cómo en un contexto puede responder de una manera, pero en otro contexto responde de otra manera. Y puedo explicar un poco más en inglés. We also try to kind of give a framework in terms of the discussion around what the definition of publicness or public domain is, in terms of our interest in this idea of pace layers, the idea that perhaps the public realm or how we conceive of society or perceive civilisation is actually, it's better to think it less of a kind of block of one thing, but actually in terms of layers of different speeds or different temporalities. So, for example, nature would be a very slow layer and infrastructure or governance or fashion would be the fastest layer. So, using this as a kind of tool to think around public space and then we kind of added on to that that perhaps actually geology would be an even more powerful tool for thinking about the slowest and most kind of powerful underpinning of culture and the information in terms of the kind of speed of information on the internet or the speed of thought would be a kind of further layer on top of that. So, we tried a very ambitious attempt to kind of broach thinking about the public sphere and not just in terms of today and tomorrow or our kind of immediate present, but looking at geology and, as Marianna said, like using specific artists' films that we show to kind of think about what could it mean a kind of slow underpinning of culture or of the public. So, thank you.